Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta Paris Guerrero. En el segundo lugar se ubica Azucarada. En el tercer puesto por el medio Shakira. En el cuarto lugar Lady Rafaela. En el quinto puesto Kulan Flachi. Va recorriendo los primeros 300 metros. Ha dominado Shakira. Shakira ha quedado con la ventaja cuando avanza Lady Rafaela para sorprender y dominar. Quedó Lady Rafaela delante. Segunda Shakira. En el tercer puesto marcha Azucarada. En el cuarto lugar por la baranda Danushka. Más atrás viene ubicándose Paris Guerrero. A continuación ha quedado Zaragoza. Van ingresando así a la última curva. Lady Rafaela ha quedado en la punta. Segunda Azucarada. En el tercer puesto Shakira. Cuarta Danushka. Quinta Zaragoza. En plena curva Lady Rafaela es la que marcha en la punta. En la recta final Lady Rafaela delante. Segunda va quedando Shakira. En el tercer puesto Azucarada. En el cuarto lugar Danushka. En el quinto puesto Zaragoza. Faltando 250 para la meta. En la punta Lady Rafaela. Shakira pasaba a segundo. La ley comenzó a acercarse. También lo va haciendo Danushka abierta. Último 100. Sigue avanzando Shakira. Shakira sacó un pescueso. Ventaja Lady Rafaela en el segundo lugar. Faltan 30. Shakira adelante. Segunda Lady Rafaela. Llegan a la meta. Tercera Danushka. Cuarta Azucarada. Luego remata Zaragoza. A continuación Kulan Flachi. Luego Paris Guerr. Gana la segunda carrera del programa. El número 4 Shakira. Con Martín Chuan. Gana la segunda carrera del programa.